Muy buenas tardes, estimados habitantes de la ciudad de Coatzacoalco. Soy Margarita Gómez Ortiz, la cronista oficial de este municipio, y quiero aprovechar este momento del tiempo, que es la primera semana de diciembre, para platicar sobre un evento hermoso que la Iglesia Católica ha designado, que se llama el Adviento. Ante una gran multitud de expresiones de amor a Jesús, allá por el siglo III y IV después de Cristo, empezaron a darse manifestaciones de apoyo, rezos en las iglesias. Había mucho desorden, la Iglesia obviamente no estaba constituida como ahora. Pero una de las cosas que empezó a hacer la Iglesia, es que transformó el tiempo ordinario y civil en tiempo eclesiástico. Y tomó prácticamente el mes de diciembre como el tiempo de Adviento. ¿Qué significa Adviento? ¿Qué significa esperar? Es una palabra latina que quiere decir esperar. ¿Qué esperamos? El nacimiento de Jesús, claro que sí, porque es el 24 de diciembre. Pero esperamos el gran acontecimiento cristiano, es la vuelta del Señor a recoger a todos sus hijos en la tierra, para llevarlos pues al paraíso que siempre prometo. Entonces, aquí estoy en este rincón jarocho, platicándoles sobre el Adviento. Entonces, ¿qué sucede en estos cuatro domingos? Los dos primeros domingos son un poco, llamaríamos penitenciales. Sirven para que el pueblo cristiano, el pueblo católico concretamente, se reconcilie con su conciencia y tenga tiempo de estar cada vez más limpio, porque está esperando el regreso del Señor. Los dos segundos, los segundos domingos, el primero es de alegría. Y entonces, pues para eso es, para estar preparados con alegría para el regreso del Señor. Y el cuarto domingo, pues ya es de plenitud, porque estamos, vamos a decir, tocando la puerta, ¿no? Para que nos abran a todos los que estamos haciendo cola. A lo mejor la cola es larguisísima, pero todos vamos a entrar. Esa es la promesa. Entonces, el tiempo del Adviento es un tiempo muy hermoso de edad, dedicado a esta espera llena de, voy a preguntar, de esperanza, llena de amor, llena de seguridad, porque para eso está hecho, para que todo el pueblo cristiano, concretamente el católico, aprenda a tener la paciencia necesaria para esperar el llamado que le va a hacer su Señor un día. Buenas y felices fiestas navideñas. Que el Señor nos encuentre en nuestra casa llenas de alegría, de felicidad, de paz y de amor. La vida es una de las que nos abran a todos los 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 que nos abran a